Y sabéis qué pasa, que en estas últimas horas ha habido gente que ha pedido ¡Hostia, Gerard, a ver por favor, aquel audio de Granada! Para mí, para mí, son jugadas un poco diferentes, básicamente porque en Granada Ferran salta, aunque evidentemente el balón pasa a cuatro metros por encima de él, pero salta y hace la intención, y lo de ayer de Rüdiger pues está allí, y está en medio, sí están fuera de juego, pero yo ahí pues más discutible si se puede o no. Y os lo digo así de sincero, que yo soy el primero que me gustaría, que el tema es que el criterio fuera el mismo siempre, pero como es tan es via chat el tema, es una mica complicat, y lo de Leipzig y todo, y hay una larga lista que hay cosas un poquito raras. Como habéis pedido el audio de ese partido, esta mañana os vamos a poner el audio de ese partido, de qué pasó en el VAR, qué se dijo en el VAR, en ese fuera de juego de Ferran Torres Posicional. No es que nosotros quisiéramos poner ese audio, simplemente, como lo habéis pedido, lo tenemos, nosotros os lo ofrecemos, os lo ofrecemos. Y quiero mandar otro mensaje a todo ese madridista que últimamente, en nivel de comprensión lectora va jodido, bueno, últimamente y algunos siempre, y no hace falta que sean madridistas, que en general hay mucha falta de comprensión lectora y auditiva. Cuando aquí en Gijantes se dijo que el agente de Davies pasó por Madrid y pasó por Barcelona, en ningún momento se dijo que el Barça le planteara una propuesta a Davies, básicamente porque el Barça no le puede plantear ninguna propuesta a Davies con la pasta que te está pidiendo Afonso Davies, ni a él, ni evidentemente al Bayern a día de hoy. Lo digo porque hay como muchas ganas de, oh, es que Gijantes dijo, no, 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 Gijantes no. Si tú quieres que Gijantes diga eso, de acuerdo, pero es que Gijantes en ningún momento dijo nada de ninguna oferta del Barça por Davies, simplemente dijo que su agente se pasó por Barcelona a poder subir un poquito más el precio si hacía falta y hacer la misma jugada que se hizo el año pasado con Rüdiger. Bienvenidos y bienvenidas, las 12 y 4, vámonos. Súbete. Jugadas diferentes, pero como queréis escucharlo algunos, os lo ponemos y así estáis tranquilos. Pínchamela. Al vivo. Impacto, impacto, impacto. Señala fuera de juego, ¿vale? Lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido. A ver el portero. Va a ser buena porque, mira, aunque tenga impacto, me parece que no tiene posición, ¿vale? Lo estamos viendo, lo estamos viendo, esperar un poquito, por favor. Mira, momento de, vamos en cortos para elegir el Frey, ¿vale? Uno menos, uno más, uno menos, ese es, ¿vale? Línea de gol, el pie de Vallejo. Línea de gol está perfecta, sí. Es muy fina, ¿vale? La estamos viendo. Pie rodilla. Pie rodilla está bien, ¿vale? Y ahora el hombro, ahora el hombro, porque el impacto para mí es claro también, ¿eh? Impacto claro. No quiero nadie, vamos a verlo. El hombro entremedia me sale fuera de juego, ¿vale? Vale. Te confirmo fuera de juego. Vamos a verla, vamos a verla. La tengo clara, la ha dado dos veces ya, vale. Vale. Salta. El asistente de la Soto Grado. Hay impacto de Ferran y está en posición. Vale, sí, sí, claro. La pregunta es, ¿qué impacto? Impacto en la jugada porque salta, pero evidentemente no toca al balón. Me parece curioso eso. Muy bien, claro. Pero va al balón. Claro, claro. Y eso es impactar. Sí. Yo me imagino que con impacto se refiere a que influye. Claro. También la lección de la palabra no es la más adecuada. Sí, bueno, son árbitros, no gente que se diga a comunicar, pero lo que está claro es que si la polémica es con la de ayer de Rudiger, yo creo que ayer Rudiger hace, o sea, su lenguaje corporal es total de, sé que estoy en fuera de juego y no quiero rozarla. Y yo creo que el lenguaje corporal de Ferran es, me creo que… Puedo llegar. Puedo llegar. Y que no llegaba ni con cuatro escaleras, obviamente. Pero yo creo que su idea era esa. A mí me parece que el… Vamos. Son jugadas… El juego posicional. Son jugadas diferentes, son jugadas diferentes, pero que quede muy claro, que quede muy claro porque la gente de partido único y varios tuiteros anoche nos pedían, yo digo, nosotros estamos a vuestro servicio, estamos a vuestro servicio y por lo tanto, lo queréis escuchar, adelante. A mí lo que me sorprende más del audio es el inicio, estos gritos. Sí, muy bien. Impacto, impacto. Del cerro, del cerro. Fuera juego de Ferran, fuera juego de Ferran. César. Impacto. Señala fuera de juego, ¿vale? Lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido. Lo he entendido, le dice. Va a ser buena porque, mira, aunque tenga impacto, me parece que no tiene posición. Y después, que tenga impacto pero no tiene posición, es lo que no entiendo. ¿Facts? Hombre, yo creo que ahí se anticipa a lo que luego al final deciden, porque dice, yo creo que va a ser buena, porque aunque tenga impacto, no tiene posición. O sea, yo creo que él está diciendo que tiene impacto pero que cree que no está fuera de juego. Y luego, yo creo que lo que está intentando decir es que se está intentando anticipar a lo que hay, que luego se la tiene que… ¿Cómo haces tú el ruido? Ah, vale, vale, el primero que chilla es el Liniere, me dicen. El primero que chilla es el Liniere. A ver, a ver. Sí, yo creo que sí. ¡César! ¡Bueno juego de Ferran! ¡A Ferran le tenemos! Sí, 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 es verdad. Tienes sonido como muy de… Sí, Liniere al César, que va ahogao porque está marciéndolo. Si tuviera en chat, pondrían lo de Gaeis también, ¿eh? No creo que haga falta. Sí, sí, sí. ¡César! ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Joder! ¡César! ¡Bueno juego de Ferran! ¡Impacto, impacto, impacto! Señala fuera de juego, ¿vale? Lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido. A ver, el portero. Va a ser buena porque, mira, aunque tenga impacto, me parece que no tiene posición, ¿vale? Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Esperad un poquito, por favor. Mira, momento de… Vamos en cortos para elegir el Freight, ¿vale? Uno menos, uno más. Uno menos, sí. Vamos en cortos para elegir el Freight, ¿vale? Uno menos, uno más. Que no me persigáis, coño, ¿eh? Es que en línea ahí… Pero en línea no el árbitro, yo creo que es Soto Grado este. Mira, mira, mira. Cortos para… Estamos buscando ya el subaudio del audio. Espera, espera, atención, atención. Voy a elegir el Freight, ¿vale? ¡Otra vez que no me persigáis, coño! Uno menos, uno más. Uno menos, sí, 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 ¿vale? Tiene que ser de gol. ¡No, no, no! Yo creo que es Soto, yo creo que es Soto. De la manera, creo que es Soto Grado, ¿eh? De primero que chilla. A ver. Uno más, uno menos, sí, sí, ¿vale? Línea de gol. El pie de… De Vallejo. Uno más. Uno menos, sí, sí. Un poquito, por favor. Mira, momento de… Vamos en cortos para elegir el Freight, ¿vale? ¡Otra vez que no persigáis, coño! Uno menos, uno… ¡Feslar! ¡Fue el juego de Ferrar! ¡A Ferrar! ¿Es el mismo, tú crees? ¿Es la misma, vos? Yo creo que sí. Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos en cortos para elegir el Freight, ¿vale? ¡Otra vez que no persigáis, coño! Uno menos. Eso es muy bueno, tío. Eso es muy bueno. Es que, yo te digo, es que a las líneas hace falta que la punta del banderín esté electrocutada y se puedan quitar los jugadores de encima. Es que tiene que ser una sensación horrible que te van persiguiendo por el campo cuando tú ya has decidido una cosa y está el VAR funcionando. O sea, a mí me llama mucha atención. Me llama la atención que creo que los árbitros tienen muchísima paciencia cuando los jugadores los rodean cuando están decidiendo el VAR y el árbitro les hace la primera. Escucha que estoy a esto y encima tiene una paciencia tremenda, ¿eh? Porque es para decir, oye, ¿te quieres ir a tomar por culo de aquí un poco que estoy hablando con otro, tío? Sí, 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 sí. Gracias.